Subdirección de gestión de proyectos del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. En 1968, a través del Decreto 3153 del 26 de diciembre del mismo año, se creó el Instituto Colombiano de Pedagogía y Colpe, como institución oficial adscrita al Ministerio de Educación Nacional y administrada por la Universidad Pedagógica Nacional. Dividida en dos grandes corrientes investigativas, la investigación socioeducativa, estudiaba las relaciones de la educación y de la escuela con la sociedad, con el Estado, etc., y con la economía incluso, y la investigación curricular que estudiaba los procesos, entre otras cosas en la época en que se introduce todo el concepto de currículo en la educación. Entre los años 70 y 90, el Icolpe se transformó en el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, CIUP. Y comenzamos a trabajar en dirección a constituir trabajos de investigación propios, digamos de lo que quedaba de rezago de lo que había sido Icolpe, y hay un momento importante en eso, que es que comienza a incorporarse un pensamiento filosófico para pensar los problemas de la educación. Y desde 1994, además de adelantar los procesos de investigación, gestiona los recursos de inversión de la Universidad Pedagógica como una subdirección adscrita a la Vicerrectoría de Gestión. Actualmente, la Subdirección de Gestión de Proyectos del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica es la dependencia encargada en articulación con la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y el Comité de Investigaciones y Proyección Social de orientar, gestionar y coordinar la investigación en la universidad. Desde el año 2014 se ha venido trabajando en torno a cinco campos específicamente. Uno tiene que ver con las convocatorias internas de investigación, que específicamente son los términos que se construyen para que los grupos de investigación de la universidad presenten proyectos de investigación para desarrollar en el marco de los programas académicos los que están adscritos estos profesores. Nos presentamos a convocatoria de CIUP hace aproximadamente ocho meses y este proyecto que se está desarrollando actualmente tiene que ver con las prácticas artísticas en Bogotá. Particularmente el proyecto se desarrolla en el marco del convenio de práctica docente con IDEARTES, específicamente con la Escuela de Guías de Galería Santa Fe, y se están sistematizando, digamos, diversas prácticas con enfoque artístico y pedagógico que están ocurriendo en Bogotá. Hicimos una propuesta que se llama la literatura como universo simbólico de la memoria. El proyecto tiene tres ejes fundamentales, cómo trabajar la memoria en la escuela, por medio de la literatura, es el segundo, y desarrollarlo en el marco de la educación media, de secundaria. Para que los estudiantes se acerquen con esa problemática viva que es el conflicto armado. Pero no solamente quedarnos en ese conflicto como tal, sino en buscar una solución, en una alternativa, una reparación a las víctimas primero que todo, y pensarnos, ojalá no como utopía, una sociedad en paz. Preparar esta generación de estudiantes para eso que es el posconflicto. En los años 2014, 2015 y 2016 se han realizado tres convocatorias internas. En la convocatoria 2015-1, que comenzó en el año 2014, fueron aprobadas 24 propuestas. En la convocatoria 2015-2, cinco propuestas, y en la convocatoria 2016 fueron aprobados 22 proyectos de investigación, para un total de 51 propuestas en el periodo señalado. Lo que hemos venido haciendo es que hacemos un rastreo de las convocatorias que hay para que los profesores se puedan presentar a esas iniciativas cofinanciadas que realizan entidades como Colciencias, el IFES, el Ministerio de Educación Nacional. Actualmente estamos elaborando un proyecto para pasar en la convocatoria 744 de Colciencias sobre actividad física, cáncer de mama y autofagia, como elementos fundamentales en la recuperación de las pacientes sobrevivientes de cáncer. Este proyecto es una alianza con la Universidad UTCA, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Pedagógica Nacional. Identificando estrategias a través de las cuales en la Universidad se forman investigación. Ocurre un proceso de formación de los estudiantes en tanto pues entran en contacto con grupos de investigación, con profesores que están desarrollando procesos de investigación y allí ocurren esos procesos de formación. Durante el año 2015 el CIUP diseñó y difundió un formulario en línea de caracterización de los procesos de formación en investigación. Para abril de 2016 en dicho aplicativo se encontraban registrados 59 semilleros de investigación, 3 grupos de discusión, 4 grupos académicos y 3 colectivos académicos. Es indudable que cada vez que se desarrolla un proyecto y en la vigencia del mismo determinados estudiantes hacen parte de esos desarrollos investigativos. Por tanto, digamos, aquellos estudiantes que son monitores pues fortalecen los procesos de formación en investigación. Como monitores formamos parte para poder fortalecer nuestro proceso de formación en la investigación. Principalmente se ha enfocado gratamente en el proyecto de grado. Para ellos pues se diseñó un aplicativo en el cual se pudo identificar un número importante de semilleros y de esos colectivos en donde va ocurriendo un proceso de formación con niveles diferentes de cualificación pero que son muy importantes en este caso para los estudiantes. Yo creo que fortalece los procesos de investigación de los estudiantes. Además de eso, en un principio también les permite a los estudiantes tener otra perspectiva y otra visión de lo que es la investigación, sobre todo en un área de conocimiento como la investigación en educación musical. Los semilleros de investigación de la licenciatura en Artes Visuales nacen a través de la iniciativa de varios grupos de estudiantes que a lo largo de la configuración de nuestra licenciatura han tenido un interés por las prácticas artísticas, un interés por ahondar estos procesos artísticos. La idea es que a los estudiantes que están desarrollando sus trabajos de grado, proyectos pedagógicos o sistematización de propuestas educativas articulados a un semillero de investigación y coordinado por uno o por dos profesores, cuenten con los recursos para desarrollar sus investigaciones, para socializarlas. Se propende que en los semilleros de investigación se evidencien, se fortalezcan y se visibilicen los productos de cada semillero. Por eso tenemos varias exposiciones colectivas que muestran la productividad investigativa, artística de profesores y estudiantes de nuestra licenciatura. A partir del segundo semestre de 2015 se incluyó dentro de las convocatorias internas de investigación la modalidad Semilleros de Investigación. En la convocatoria 2015-2 fueron aprobados y financiados tres semilleros de investigación, dos de la Facultad de Bellas Artes y uno de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y en la convocatoria 2016 fueron aprobados tres semilleros, uno de la Facultad de Educación y dos de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Se ha creado la plataforma PRIME para maestros y estudiantes que contribuye a la gestión de la investigación, mejora los estándares de información en investigación y facilita conocer el desarrollo de convocatorias internas y externas. Además, hace visible la trayectoria de los diferentes grupos de investigación de la Universidad Pedagógica al público en general. Es importante señalar el incremento en el número de grupos categorizados en colciencias, lo cual es relevante dada la complejidad que ha tenido dicho modelo en los últimos años. Para la convocatoria de medición 737 del año 2015 con vigencia hasta el año 2018, se avalan 16 grupos más con relación a la convocatoria anterior para un total de 75 grupos. La convocatoria 737 también permite visualizar los avances de la Universidad respecto al aumento de las categorías de los investigadores e integrantes de los diferentes grupos. Actualmente, la Universidad cuenta con 8 investigadores en categoría Senior, 43 en categoría Asociado y 45 en categoría Junior, lo que evidencia un notable aumento con relación a las cifras del año anterior. Además, entre investigadores, profesores, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, se consolida un grupo de 547 personas que trabajan en torno a la investigación educativa en la universidad, cifra que también ha aumentado respecto a convocatorias de medición en años anteriores. Lo que hacemos es articular la práctica con la investigación, de tal suerte que cuando los y las estudiantes terminan el programa y su proceso de prácticas terminan con un producto investigativo que emerge de los contextos de prácticas. Como aporte a la apropiación y difusión del conocimiento, el CIUD publica desde 1978 la Revista Colombiana de Educación. Con una periodicidad semestral e indexada en la categoría A2, esta publicación se fundamenta en la divulgación de trabajos investigativos sobre educación y pedagogía. Hoy estás cumpliendo 70 números, 38 años de la revista. Esa revista está muy en dirección con la historia del CIUD. Hacer una historia de la revista debería ser también una historia del CIUD. Los proyectos desarrollados por la Subdirección de Gestión de Proyectos del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional representan la trayectoria investigativa del ICOLPE y del CIUD a través del abordaje de problemáticas respecto a las realidades educativas y sociales que plantean los contextos nacionales. Por lo anterior, se establece una relación dinámica con otros centros de investigación frente a los debates y las apuestas derivadas de las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTI.